corre 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 siiii que bien que bien a ver no hay nada agarraste? si 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 agarro yo te voy a llevar varias cosas si quieres algo me avisa yo no uso fusil y una MSMC ¿Dónde estás? Ando aquí... Allá está. Vamos. Vamos, pues. Vamos, pues. Vamos, pues. Vamos. Ven, sígueme. Voy. Ok. ¿Hacia dónde vamos? No, aquí no, porque aquí nos van a matar más a todos, porque hay más gente. Tienes... cartucho de... de rifle. Sí, sí, sí. Tengo... 40. Dame, pues, uno. No, 15, 25, 15. Dame uno, por favor. Pero para no vengas. Pero es que estoy atrás de ti. Bueno, te me perdiste, vente. Ahí está, vente. De gran calibro, ¿oíste? Ajá. Ahí está. Vale, toma. Todo de una vez. Uno. Son 14. Ya, 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 dale. Las balas semillas, tú sabes. Aquí hay uno, vente. Aquí hay un cofre. Aquí hay pollo, lingote de hierro y unas ganas ahí. Sí. Ya agarra el barco. Ok. Eh... Aquí arriba hay un cofre. Aquí una casita, vamos. Ya va. No... Espérate. No sé, esa textura está más allá. La de la brújula. Ah, sí, sí. La brújula no sirve. Eh... Polvo... Ah, granada cegadora, por ejemplo. Ah, ya te vi, ya te vi. Ya volví. ¿Eso eres tú? Sí, sí. ¿El que está ahí? Sí, sí. Sí, sí, sí. A ver. Eh... Quedamos cuatro jugadores. Que si hay cofres, ven, ven, ven. Ya va, ya va, ya va, que voy a matar a alguien. Pantalones... Me acuerdo que... Ven, 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 que aquí sí hay semillas. Perdón. Semillas. Bueno, pero... Ven, ven, ven. Ven. Ya, ya, que estoy persiguiendo... No le pego. ¿Tiene nadie? Sí, ya lo maté. ¿Tiene nadie? ¿Una qué? Ven, ven, ven. Esa casa, como un... Castillo. Hay un montón de cofres. Ya nos han agarrado casi todos. Eran cuatro. Listo. Mate a otro. Una mesa de encantamiento, pero... No sé. Ven, ven, ven. Vete de ese castillo. Que damos tres. Ya, 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 ya. Yo he matado a dos. Espérate. Eh... Yo no he matado nada. Yo no he conseguido nada. Eh... Estaba uno aquí. Y se ha perdido. A ver... Buen. Estoy yendo paz allá. Oh, no... no se lo encuentra. Vamos, vamos Voy al spam Bueno, estoy en el ya ¿Dónde está? Buscándolo Epa, ya, creo que tiraste una granada ¿Tiraste tú una granada? Sí, ese soy yo Ah, mira, allá está, allá está, allá está Ese soy yo, ese soy yo Atrás, 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 atrás de ti Atrás Bueno, ya, me lo pongo yo, venga No, 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 no Dale pues, matalo LOL, me lo tiraste a ti, a mí no veo ¿No está? Cuidado isesti Pero ¿por qué no le pego? Listo, 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 lo maté ¿Lo mataste? Sí, tú y yo quedamos Corre No ¿Sí? Pensé que me había caído Pensé que me había caído No, 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 espérate No, 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 no No me vas a matar No me vas a matar No me vas a matar Es que ya solamente quedamos tú y yo Si yo sé Bueno Claro Bueno Coño que no te vi LOL No No No